Vamos a hacer un toros y luego cambiamos aquí a FX, nos vamos a fluidos, contenedor 3D. Puedo cambiar mi pantalla en Layouts, dos paneles lado a lado, este puede ser perspectiva y este puede ser ortográfica, front. Selecciono el objeto y voy a cambiar aquí los valores a 5, 7, podían ser otros, pero para este ejercicio este me funciona bien. La resolución normalmente multiplicamos uno de los más bajos con el más alto, nos da 35 para poder trabajar con esto. Aquí en X y en Z no queremos que nuestro contenedor sea limitado por las paredes de ese ruido. Voy a tocar este nada más y lo voy a borrar, luego selecciono este con Shift, selecciono este, me voy en fluido, agregar, editar contenido, emitir a partir del objeto y le damos play aquí, podemos cambiar en la configuración de las preferencias tiempo real o reproducir cada cuadro, normalmente es como un poco más rápido. Aquí vemos que el contenedor no está limitado por lo que tenemos en los lados, sino en la parte de arriba nada más. Bien, después nos vamos aquí en la parte de Lightning, que está aquí abajo, y vamos a activar autoiluminación dentro de esto, y aquí le vamos a poner como valor 1, para que esto nos permita simular el volumen en la parte interna, después cerramos este, los detalles del contenedor, nos vamos primero a densidad, y aquí le vamos a poner 20. Vamos a dejarlo en play para ir observando qué es lo que ocurre. Podemos cambiar la densidad a 1, aquí, luego en la parte de velocidad, vamos a cambiar aquí a este a 3.5, presionar la barra espaciadora, le ponemos 3.5, luego nos vamos a la parte de la turbulencia, vamos a dejarle play aquí, y la fuerza de la turbulencia la vamos a dejar en 1, y nos empieza a generar remolinos como esto, tal vez está demasiado grande, vamos a ponerle punto 5, y en la frecuencia vamos a subir este valor, ok, con 2 está bien, vamos a cerrar estos valores, y cambiamos ahora al emisor. Aquí en FluidShape vamos a la parte que dice ContentsMethod y vamos a cambiar la temperatura a Dynamic Grid y aquí vemos el cambio. Y vamos ahora hacia el FluidEmitter, Editores del Atributo, aquí, vamos a cambiar este valor, vamos a dejarlo en cero, ok, aquí está mejor, vamos ahora a esta pestaña de la turbulencia, turbulencia, vamos a subir este valor, para que nos dé más detalle aquí, una vez estaría bien. Y en la velocidad, vamos a subir un poco más esto, por aquí está bien. Vamos a ponerle un poco más de fuerza aquí, regresamos al FluidShape y vamos a modificar la temperatura, vamos a ponerle 2, vamos a subir este valor a 15. Y vamos a modificar este valor de disipar. Vamos a ponerle 4, y vamos a disipar también la temperatura. Vamos a ponerle 0.5. Ok, regresamos al emisor y vamos a modificar estos valores. 3, Heat Box, vamos a ponerle 3, y Densidad, vamos a poner 5 aquí. Vamos a ponerle color a las flamas aquí, nos damos en Shading. Y vamos a cambiar este valor de aquí. Podemos modificar el input, vías, y aquí vemos cómo va cambiando el color. Si le damos un clic aquí, jalamos de aquí hacia arriba, nos genera más controladores. Podemos cambiarle de aquí. Y si no quisiéramos alguno lo borramos dándole clic aquí abajo. Entonces, quisiéramos alternar cómo hacer esto un poco más claro o copiar estos y ponerlos combinados con este. Y ya está, vamos a cerrar esto. Y vamos a modificar nada más la velocidad de la turbulencia. Vamos a ponerle uno aquí. Para hacer el render, vamos a poner luces, vamos a poner dos. Vamos a poner un sky down, que es este de acá. Y una luz direccional. Aquí está nuestra luz direccional, la podemos escalar para poderla ver mejor. La rotamos, la rotamos y la podemos mover, como por acá. Vamos a ponerla. Vamos a abrir ahora el... Vamos a pedirle que lo haga desde esta vista. Y vamos a hacer el render. Cambiemos aquí en rendering. Y nos vamos a los render settings. Aquí en común, cambiamos sólo esto, la extensión, nombre guión bajo. Y la extensión, que empieza del fotograma. Vamos a hacer sólo 20 ahorita. Del 1 al 20. Cámara perspectiva. Mitad de Full HD, que es 960 x 540. Y aquí en Arnold, le vamos a cambiar el sampling. Le vamos a poner 5. Y aquí en este, 3. Y nada más, nos vamos aquí en render, renderizar la secuencia. Y bueno, esperamos a que salga la información. Gracias. 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 Gracias.